Con la aventura, si falo pa' parecer que tú estás dura Toma tu cica, gasta la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vácila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gostamos la plata Yo gasté una mamá Con una como usted Que es un loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme